Yo tengo amigas que les roban dinero a su marido, les roban, ah como él no me lo da, yo aprovecho, entro a la caja fuerte y me robo dos mil, tres mil dólares, digo yo, ¿cómo? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? O compran, compran compulsivamente, escondidas, y le mienten y dicen que no, que eso no lo compraron, que eso se lo regalaron, que le costó menos, bueno, es que hay un problema con el dinero, la gente se cree que manejar eso es fácil, pero los problemas que crea el dinero en la pareja y en las relaciones son serios. Son muy serios, sobre todo Nancy, vuelvo y te repito, cuando tú te das cuenta lo mucho que a ti te cuesta producirlo y el costo que tiene para ti producir ese dinero, para que otra persona de manera alegre, como yo le llamo gatillo alegre, gaste o malgaste lo que a ti te ha costado tanto trabajo producir. Entonces, ese elemento de honestidad y de sinceridad y de humildad es vital para que el dinero no sea un elemento que destruya la relación de pareja, porque insisto, si no eres honesto o honesta contigo misma, contigo mismo y reconoce que tú eres un desrochador o una desrochadora, tarde o temprano va a producir, va a lacerar la relación y va a dar al traste con la relación y definitivamente, insisto, nadie quiere sentirse abusado cuando a ti te cuesta tanto producir una equicantidad de dinero, porque insisto, producirlo de forma honesta, digo de manera honesta, ¿no? Producirlo de manera honesta a cualquiera le cuesta, para que otra persona de manera tan gracia. Sí, Nancy. Sobre todo en este país, sobre todo en este país, que aquí se trabaja como perro, o sea, aquí se viene a trabajar. Dicen que este es el país para tú lograr tus sueños, lo que pasa es que tú vives con sueños, porque trabaja tanto, que no puede ni lograr nada, lo que quiere dormir, ¿tú entiendes? Ah, no, este es el país de los sueños, no, este es el país de que tú vives con sueños, porque es que es demasiado que hay que trabajar, y todo cada día más caro. Entonces, no es tan bonito como lo piensan. No, no, no es tan bonito, y entonces ese es un elemento. El otro elemento también, Nancy, que quiero traer a colación, que me he encontrado mucho, con las personas, con el manejo del dinero y la relación de pareja, es hasta qué punto uno de los dos miembros de la pareja le tiene tanto miedo a la soledad que permite que el otro o la otra te abuse con el dinero. Porque definitivamente, si hay gente que me lo ha dicho, yo estoy dispuesto a pagar el precio económico que sea, sabiendo que ese hombre es lo que está abusando de ti económicamente, digamos literalmente, se ha sentado y tú lo tienes becado. Sí, un gigolo cualquiera, que está contigo por el dinero que te quita. Pero claro, ahí viene el elemento de que esa mujer o ese hombre ha dicho, yo no sé estar solo, yo le tengo miedo a la soledad, y estoy dispuesto a pagar el precio que sea económicamente, con tal de que esa persona no me abandone. Y claro, el otro o la otra se da cuenta de eso y abusa de tu condición. Y entonces ahí volvemos de nuevo. Le va a resultar muy difícil lograr tener un proyecto económico sano porque esa persona está abusando de ti. Entonces mira, con el tema del dinero tiene mucho que ver el elemento que nuestro querido profesor Nayi siempre decía, la parte ética del contexto relacional. Y ética en este contexto relacional significa qué tanto tú a mí me consideras. Y Nancy, en una relación donde tú no te sientes considerada, donde el otro no tiene un elemento de consideración hacia ti, tú terminas sintiendo que están abusando de ti. Y eso no solo en la pareja. También cuando tú sientes que tu familia abusa de ti. O sea, que no solamente abusa de no respetar que ese dinero ya no es solo tuyo ni solo de su marido, que es un dinero mutuo. Aunque yo estoy de acuerdo de ti, que lo hemos hablado aquí en otros programas, que cada quien debe aportar lo que pueda, ¿verdad? En justicia y tener también un poquito de dinero cada uno para hacer lo que quiera.